Bueno, ya que tenemos nuestro nombre de dominio, nuestro hosting y ya los vinculamos y ya hemos instalado WordPress, ahora lo que te voy a mostrar, bueno, vamos a ver lo que son las entrañas de WordPress, la plataforma de la parte trasera, digamos el escritorio o otras tiendas, y vamos a ver todas las funcionalidades, todas las opciones que tenemos para poder empezar a conocer la forma de funcionar de WordPress. Y esto es muy importante porque de aquí vamos a empezar a ver todas las funciones específicamente para saber cómo manejar WordPress perfectamente y poder hacer con él lo que nosotros necesitemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al séptimo video del curso de WordPress. Y aquí, para poder entrar al escritorio, aquí estamos en la parte frontal de nuestra página, así se ve al momento de hacer la instalación. Aquí en la barra del navegador vamos a colocar diagonal wp-admin y le vamos a dar enter. E inmediatamente nos manda a la página de login o de registro. Aquí vamos a colocar el nombre de usuario y la contraseña que creamos a la hora de hacer la instalación de WordPress y le vamos a dar clic a acceder. Bueno, y aquí ya estamos dentro de la trastienda o escritorio de WordPress, el back-end, como se le llama en inglés. Y aquí tenemos, bueno, una serie de cosas. Por ejemplo, aquí estas son como widgets que podemos descartar. Aquí vemos toda la actividad que hemos tenido en nuestro blog o nuestro sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de entradas, el número de páginas, los comentarios. Aquí podemos crear un borrador rápido para una entrada o para una página, más bien para una entrada. Aquí tenemos, bueno, las últimas noticias de WordPress. Aquí podemos añadir un widget más, un área de, pues, donde podemos poner más información. Y aquí, bueno, estos son como shortcuts o atajos. Por ejemplo, podemos escribir la primera entrada, añadir una página sobre de quiénes somos, ver el sitio, gestionar widgets o menús, activar o desactivar los comentarios y aprender más de cómo usar WordPress. Esto, bueno, lo podemos descartar. Por ejemplo, damos clic aquí y eliminamos ese widget. Los widgets son como áreas de, donde vamos a colocar una funcionalidad, ya sea de un plugin o de cualquier cosa. Aquí en la parte de arriba tenemos dos opciones. Tenemos las opciones de pantalla y las opciones de ayuda. Aquí en ayuda, bueno, tenemos diferentes cosas como navegación, diseño de pantalla y contenido. Estas dos pestañas van a estar presentes en cada una de estas páginas. En todas estas pestañas vamos a tener estas dos opciones. Y aquí en opciones de pantalla tenemos, por ejemplo, las cajas que podemos ver o no ver. Por ejemplo, las noticias las podemos guardar y no las queremos ver. El borrador rápido también lo podemos esconder. La actividad y, por ejemplo, de un vistazo. Entonces aquí ya tendríamos todo limpio, sin nada de información en el escritorio. Y, por ejemplo, tenemos la página de bienvenidos, que fue la que yo acabo de descartar. Estas son todas las opciones que trae predeterminadas WordPress. Y las podemos activar o desactivar. Estas son las opciones de pantalla. Bueno, aquí arriba, también a la izquierda, tenemos, por ejemplo, el logo de WordPress. Podemos ir a la página directamente de WordPress.org. Aquí podemos ver, bueno, podemos descargar las nuevas actualizaciones para hacerlo manualmente. Pero, bueno, no es necesario. Esto lo hace automáticamente el sistema. Podemos ver la documentación, los foros de soporte y sugerencias. Luego tenemos aquí esta opción que tiene una casita y dice Cursos Academy. Este es el nombre de mi página. Es el nombre que yo le puse. Y le podemos dar clic aquí o acá. Es lo mismo. Y vamos a ver el sitio. El sitio, la parte frontal, digamos. El frontend. Le damos clic aquí. Y aquí ya vemos cómo va a ver el sitio los visitantes. Y después, bueno, tenemos la zona de comentarios. Aquí nos dice que tenemos cero comentarios. Y aquí podemos agregar un nuevo, una nueva entrada, un nuevo medio. Un medio, por ejemplo, puede ser una fotografía, un documento de texto, un documento de Word, de Excel. Cualquier cosa que sea un archivo, ese es un medio. Luego podemos crear una nueva página o crear un nuevo usuario. Entonces, estas son las opciones que tenemos acá arriba. Y acá a la derecha tenemos las opciones del usuario. O este que está ahorita en la parte del escritorio. Por ejemplo, este es el nombre del usuario. Aquí, bueno, saldría la fotografía. Si es que lo conectáramos con el Gravatar. Y aquí podemos editar el perfil de este usuario y cerrar sesión. Entonces, estas son las opciones que tenemos aquí a la derecha. Bueno, luego aquí ya tenemos a la izquierda lo que viene siendo el menú. La primera opción es el escritorio. Que es el que nos muestra por defecto en primera instancia cuando entramos a Wordpress. Y tenemos dos opciones, el inicio y las actualizaciones. El inicio es este mismo. Y luego vienen las actualizaciones. Que son, bueno, pues como su nombre lo dice aquí, nos van a presentar todas las actualizaciones. Cuando vayan saliendo, ya sea de Wordpress, de los temas, de los plugins. Entonces, aquí vamos a ver todas las actualizaciones de Wordpress. Luego viene la segunda pestaña del menú. Que son las entradas. Las entradas son los artículos, los posts de un blog. Y aquí tenemos otros submenús que dicen todas las entradas, añadir nueva, categorías y etiquetas. Ahorita no vamos a ir, nada más vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero no vamos a ir profundamente para eso. Lo vamos a ir viendo después en el curso. Después viene la sección de medios, que es como te comentaba, los medios son los archivos que subes al servidor para poderlos ver dentro de tu sitio. Y tenemos un submenú que dice biblioteca y añadir nuevo. Biblioteca van a estar todos los archivos, como su nombre lo dice, es una biblioteca de archivos. Para poderlos utilizar dentro de las entradas, de las páginas, de cualquier cosa dentro de Wordpress. Y aquí podemos añadir un nuevo archivo directamente. Luego viene el menú de páginas. Aquí tenemos dos submenús, que es todas las páginas. Aquí podemos ver el listado de todas las páginas que tenemos en Wordpress. Y podemos añadir directamente una nueva página desde aquí. Luego viene el menú de comentarios. Aquí podemos gestionar y moderar los comentarios que nos hayan hecho las personas dentro de nuestras entradas. O bueno, en las páginas no se permiten, pero son en las entradas, los comentarios de las entradas. Y a continuación viene la opción o el menú de apariencia. Este tiene varios submenús. Viene desde, es todo lo que es en cuanto a la apariencia, el diseño de nuestro sitio web. Todo lo que podemos modificar acá. Entonces, en apariencia vemos lo que son los temas, personalizar el tema. Todos los widgets, como te comentaba, los widgets son como áreas donde vamos a colocar una funcionalidad de un plugin. O cualquier otro código. Puede ser, por ejemplo, un banner. Que un banner es un enlace con una imagen para hacerlo como un botón. Cuando le den clic a la imagen, es como un botón y la mandas a la persona a otra página o dentro del mismo sitio o fuera del sitio. Luego aquí podemos crear menús. Los menús, por ejemplo, aquí no tenemos un menú. Son los menús de navegación que hay en cualquier página. Aquí vamos a crearlos en la zona de menús. Luego aquí podemos modificar la cabecera, que es la parte de aquí arriba, donde está el título y la descripción del sitio. Y después viene el fondo. En el fondo podemos cambiar el fondo de la imagen. En este caso, nada más este pedacito negro. Ese es el cambio, el chance que tenemos de cambiar el fondo en este tema en particular, que es el 2016 de WordPress. Y por último, bueno, tenemos el editor, donde podemos modificar los archivos de WordPress directamente. Desde la hoja de estilos, la hoja de functions, de PHP, de header, de footer. Todos los archivos que son de WordPress, por aquí los podemos modificar para poderlos cambiar a nuestro gusto. El siguiente menú es el de plugins, donde está esta clavija. Aquí tenemos tres submenús. Aquí vamos a ver el listado de plugins que tenemos instalados. Luego podemos añadir directamente un nuevo plugin aquí, para no ir acá y luego añadir un nuevo, sino ir directamente, es como un atajo más rápido. Y también tenemos aquí un editor, como tenemos aquí el editor de apariencia, que es el editor de temas. Aquí también tenemos el editor de plugins. WordPress es, más que nada, son temas y plugins. Temas son la estructura, el diseño, lo visual. Y los plugins es la funcionalidad que le da, por ejemplo, hay más de 40.000 plugins y cada vez se inventan, se crean plugins nuevos para diferentes funcionalidades. Entonces, eso es lo que es WordPress plugins y plantillas. Entonces, aquí en apariencia y plugins es lo que vamos a manejar más que nada. Esto en cuanto a lo visual y a la funcionalidad y entradas y páginas y medios, bueno, estos más bien los tres, los cuatro, entradas, medios, páginas y comentarios, es contenido. Es el contenido que le vamos a dar a nuestro sitio. Y apariencia, pues es diseño, es lo visual, plugins es la funcionalidad. Y bueno, ya después vienen los usuarios, que son, por ejemplo, las personas que pueden entrar en el backend o en el escritorio de WordPress y, pues, manejar todas las opciones que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, son los usuarios que pueden estar dentro de WordPress y estos usuarios tienen diferentes roles. Pero bueno, eso no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver en el momento que sea apropiado. Aquí nada más podemos ver el listado de todos los usuarios que tenga un sitio. Si nada más es un sitio personal, pues nada más va a haber un usuario. Aquí no habrá mucha ciencia. Y podemos añadir un nuevo usuario y también podemos ver nuestro perfil. El perfil que está activo en este momento. En este caso, el perfil es el de CURKK 2016, que fue el que creamos en el video pasado. Y luego viene la sección o el menú de herramientas. Aquí tenemos tres submenús. Son las herramientas disponibles. Y importar y exportar. Eso, bueno, son herramientas exclusivas de WordPress. Las vamos a ver también en su momento. Y a continuación viene por último la sección de ajustes. Aquí vamos a ver muchos, muchos de los plugins que estemos instalados. Aquí podemos configurarlos en la sección de ajustes. Y aquí por defecto tenemos los ajustes generales. De escritura, de lectura, comentarios, medios, enlaces permanentes. Y el Loginizer, que anteriormente era el Limit Login Attempt. Ahora lo cambiaron por el Loginizer. Y aquí, bueno, vamos a ver. Vamos a entrar a los ajustes generales. Esto es lo que sí vamos a ver. Aquí tenemos el título de nuestro sitio. La descripción. Esto lo podemos cambiar como nosotros querramos. Pero pues eso lo ponemos desde un principio porque tiene que coincidir con nuestro nombre de dominio. Aquí es la dirección de WordPress de la URL. Esta es la dirección donde están todos nuestros archivos de WordPress dentro de nuestro servidor. Arriba en Internet. En esta dirección es donde van a ubicar todos los archivos de WordPress. Y aquí, o sea, donde está la instalación de WordPress. Y aquí abajo, la dirección del sitio es cómo nos van a encontrar dentro de Internet. Si, por ejemplo, escriben http2.diagonal.diagonal.cursosacademy.com, van a encontrar este sitio. Y esto es cómo lo van a encontrar y este es dónde está instalado WordPress. Luego aquí viene la dirección de correo electrónico. Esta, como te comentaba, esta puede ser una dirección que crees con el nombre de dominio que adquiriste. Es más profesional, así debe ser. O también, bueno, en su defecto podrías utilizar un correo, ya sea de Hotmail, Gmail, Live, Outlook, Yahoo. Pero lo más recomendable es utilizar, crear, por ejemplo, generalmente se crea el admin. Entonces, crear el admin dentro de ese panel, eso también lo vamos a ver más adelante. Ah, no, de hecho, de hecho, ya lo vimos, lo vimos en el video, pasa, en el video de ese panel. Creamos un correo muy rápido, así se tiene que hacer. Nada más escoges el nombre, puede ser admin, info, contacto, tu nombre, por ejemplo, gaba, gaba, arroba, cursosacademy.com. Cualquiera puede ser y con tu nombre de dominio. Es más profesional lo que se tiene que hacer. Aquí, miembros, nos da la opción de que cualquiera pueda registrarse, lo podemos seleccionar o dejarlo así. Pero bueno, vamos a ir viendo cuando llegue el momento de ver los ajustes, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Nada más, antes que nada, quería comentarte que vamos a ir aquí a enlaces permanentes. Le vas a dar clic y aquí vamos a elegir lo que es nombre de la entrada. Pero antes, por ejemplo, aquí estamos ya en la parte frontal de nuestro sitio. Y por ejemplo, si le damos clic a este enlace que es la entrada de muestra, aquí vamos a notar que este enlace, este es logo URL, no nos funciona porque viene con la fecha y no necesitamos que aparezca la fecha. Nada más necesitamos el nombre de la entrada. Para ello, vamos a regresar acá y le vamos a dar clic a nombre de la entrada y guardar cambios. Y aquí vamos a darle clic a, de nuevo a nuestra parte frontal y vamos a darle clic a Cursos Academy para que nos mande a la página principal. Y de nuevo le vamos a dar clic a Hello World. Y ahora sí, ya desapareció la fecha, ya nada más tenemos el nombre de la entrada o de la página. Y así es como lo vamos a usar, ya que pues esto nos funciona para dos cosas. Primero que nada, porque para el usuario así sabe de qué se trata la página, el nombre de la página directamente en la URL. Y también nos sirve para el posicionamiento orgánico o SEO, porque Google así también sabe de qué se trata la página. Entonces este es el esquema de los enlaces que vamos a utilizar. Y también, bueno, podemos darle clic aquí y darle guardar cambios. Entonces, pues para tener, por ejemplo, si estamos viendo en categorías, ir a categorías, aquí vamos a ir, a ver si nos aparece, preparar o editar, bueno, aquí no nos aparecen las, aquí, categorías. Y entonces ya nos aparece categorías y onCategorize. Entonces, esta es la estructura que estamos buscando para que, pues, nos ayude a, tanto para el usuario, para posicionamiento orgánico. Bueno, ya vimos todas las herramientas, todas las cuestiones que están dentro de WordPress, todos los menús. Vimos, bueno, una reseña de lo que hacen. Y poco a poco vamos a ir entrando a cada una de ellas más profundamente para saber cómo funcionan y así empezar a aprender cómo funciona profundamente esta plataforma de WordPress. Bueno, pues suscríbete al canal. Esto es todo. Suscríbete para recibir toda esta y toda la información que se vaya creando, todos los cursos que hay dentro del canal de Ingreso Seguro Academy. Y compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y ayudarles a que conozcan esta gran plataforma que es muy fácil de usar, con la cual puedes crear tu sitio web de manera sencilla dentro de internet. Y, pues, si te gusta, regálame un pulgar arriba para, pues, seguir creando, esto me motiva para seguir creando, pues, videos para ayudarte a entender, a aprender esta plataforma. Y, bueno, no nada más estos temas, sino otros temas más para marketing, para que te ayuden a, pues, potenciar tu negocio dentro y fuera de internet. Así es que, bueno, esto es todo. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y bye, bye.